Santa Sede. El Papa Francisco llamó por teléfono al padre de una joven de 22 años asesinada en Italia. El Papa Francisco llamó por teléfono al padre de Giulia Cecchettin, una joven de 22 años brutalmente asesinada en Italia el 11 de noviembre de 2023. El asesinato perpetrado por el exnovio de Giulia, Filippo Turetta, con más de 20 puñaladas, conmocionó a Italia. Cuando la joven estaba a punto de graduarse en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Padua. Gino Cecchettin, padre de Giulia, informó de la llamada del Santo Padre el 5 de marzo, durante la presentación del libro que ha dedicado a su hija, titulado Cara Giulia, querida Giulia, en el Teatro Verdi de Padua. El diálogo telefónico entre el Papa Francisco y Gino Cecchettin se dio por intermedio del Cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Boloña y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Fue él quien me llamó y me dijo, te pongo con el Santo Padre. Tengo una relación un tanto equívoca con el de arriba, pero por mucho que uno no se lo crea, sigue representando a dos mil millones de personas, explicó Gino en la presentación del libro. Cuando oyes sus palabras, sientes que dos mil millones de personas te dan palmaditas en la espalda y te apoyan, agregó. Ese es uno de los regalos de Giulia, concluyó el padre de familia.